¡Hola, hola! Mi nombre es Yeka y super bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y en este vídeo vamos a traerles ideas para decorar su sala. Esa es la cuestión por la cual me ven en mi sala, para darle algunas ideas, inspiraciones, motivación para tener su salita decorada y muy bonita. Y la verdad que mis amores es súper súper importante para salir adelante, para sentirnos motivadas cada día en tener nuestro hogar. No tiene necesariamente que ser un hogar con cosas lujosas ni mucho menos, al contrario aquí siempre traigo cosas económicas para que tengas tu hogar lindo y bueno, la buena energía fluya. Y así como les digo, es muy muy importante mantener una armonía y que cuando tú salgas o veas tu hogar, tu sala, tu habitación o lo que sea, te sientas como que estás en el lugar perfecto. No necesariamente tiene que ser grande ni lujoso, simplemente ponerle muchísimo muchísimo amor y verán que va a lucir increíble, se lo prometo. Entonces en este vídeo les traigo motivación e inspiración para que decoren su salita con cosas muy económicas. Y bueno, sí mis amores, siempre estoy tratando de darle las mejores ideas y la mejor manera de que encuentren cosas económicas en tiendas que yo conozco. Y si no has visto uno de mis vídeos favoritos que es cómo encontrar ideas en tiendas costosas y luego coger esa inspiración de tiendas económicas y hacer DIYs y eso y lo otro, pásate una vueltecita por todo el canal, ahí tengo muchísimos vídeos donde te vas a inspirar aún más. Y bueno, ahora sí mis amores, suscríbete al canal si no te has suscrito todavía, cada semana traeré contenido increíble que te va a encantar y sobre todas las cosas mis amores, contenido que te va a ayudar a cada día a ser mejor, ya que siempre traigo contenido, 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 disculpen la redundancia, pero siempre quiero dar lo mejor de mí y motivarlos a ser cada día mejores y es mi mayor objetivo con este canal, tratar de que cada uno de nosotros cada día sea mejor, traerle buenas ideas y cositas para inspirarlas o inspirarlos. Así que no duden ni un segundo y suscríbanse ahora mismo al canal. Y bueno mis amores, ahora sí vamos a comenzar y manos a la obra y obras a las manos. Y bueno mis amores, el primer paso obviamente va a ser quitar todo del medio para limpiar un poco esta área, vamos a barrer y limpiar lo necesario. Aquí como pueden ver utilicé una alfombra, este clip es un poquito antiguo como están viendo, pero bueno se los guardé para poder unir todo porque fui comprando todo poquito a poco para podérselos enseñar. Y bueno nada, poquito a poco fui colocando mi alfombra, mi alfombra tiene un color de fondo blanco, pero tiene algunos diseños en tonos grises, grises oscuros. Como pueden observar aquí Antonella me dio su manita para poder poner la alfombra. De seguro me ayudó muchísimo, pero sobre todo miren qué linda su manera de ayudarme. Pues bueno la alfombra la verdad que le da muchísima amplitud a lo que sería esta área de aquí. Y bueno ahí lo que hice fue colocar una mesita pequeña, esta la compré en Ross, pero pueden ir a mi video de haul de decoración para ver un poquito más de detalles, de dónde, de qué precios y cómo fue el tema de la decoración y todo lo que compré. Ahora lo que hice fue poner dos candelagros metálicos y puse unas velitas, estas velitas las compré en el dólar en color blanco y así combina perfectamente con mi alfombra. Bueno básicamente esta mesita la tengo desde la otra casa y lo que hice fue limpiarla y pulirla un poquito para quitar las manchitas de los dedos ya que estamos decorando ya toda la casa. Así que aprovechar y tener todo limpio antes de colocar los adornos nuevos. En este caso como pueden observar estoy utilizando materiales o el material metal plateado para darle un toque un poco glamuroso y también cristal y espejos para acentuar un poquito más la decoración. Me encanta el toque que dan los cristales y los espejos en los detalles decorativos. Hacen que en primer lugar la casa se vea un poco más amplia agregando más luz y luminosidad a lo que serían los espacios y también no deja darle un toque un poco elegante y glamuroso a la sala. Aquí coloqué esta bandejita también limpio un poquito porque también es de espejo en el fondo de espejo. Voy a colocar una vela para los olores, para los días, ustedes saben que queremos darles un poco de relajación a nuestra sala. Me encantó este reloj de arena, los reloj de arena están muy muy de moda ahora y unas flores blancas que combinan perfectamente con la decoración. Y la maceta de estas flores es emplateado, así que pueden observar que todo combina perfectamente y es una decoración muy fácil de hacer y bonita para cualquier sala. Espero que se inspiren muchísimo con esta idea. Ahora para agregarle un poquito de textura y confort al centro de mesa podemos colocar una alfombrita de estas que son peluditas o algún tipo de manta también que combine con su decoración. Esta me encanta muchísimo y la pueden colocar de varias maneras como están observando aquí de una esquina de la mesa, en la otra esquina, en el centro y poner una cajita para decorar o guardar cositas que quieras guardar, libros y estas cosas revistas. Y se lo ponemos encima a la mantita y realza muchísimo la decoración. ¡Gracias! Y bueno, para lo que sería el área de la cocina y comedor, que sería como el comedor de desayunar, que sería la parte del centro de la mesa de preparación, lo utilizamos para desayunar. Coloqué unas flores color blanco, me encantaron muchísimo. La parte de abajo de las flores, como pueden observar, es en color imitación mármol, no es de mármol. Y le da un toque muy bonito a la cocina. Esto me encantó también. Una de las cosas por la cual utilizo también plateado en la sala es que mi juego, todo lo que sería el juego de cocina es en color plateado también. Entonces combinan ya que mi cocina y mi sala es una misma área, es una misma área. Así que esto también ayuda a que combine todo esto, aunque no es necesario, pero me gusta este tipo de juego y combinación uniendo estas dos decoraciones. Y bueno mis amores, esto fue todo el video del día de hoy. Espero te haya encantado. Y si aún no te has suscrito, no sé qué estás esperando. Suscríbete ahora mismo, no te vas a arrepentir. Cada semana te traigo contenido mega que increíble que te va a encantar. Aquí podrás ver de todo un poco, desde decoración, organización del hogar, limpieza, maquillaje, belleza, moda, tips para rebajar de peso. O sea, básicamente tú pide ahí en los comentarios que yo voy a cumplir. Y ahora sí me despido de ustedes con un beso súper grande deseándoles un día maravilloso para todos ustedes mis amores. Y les mando un beso súper grande. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!